El IRS dijo algunas semanas que devolvería el reembolso de impuestos por desempleo en el verano. Sin embargo, a un paso de iniciar el otoño, no se ha cumplido con este cometido. Aquí le explicaremos qué desea hasta el final de este video. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y el senador Richard Shevley, ambos republicanos, ofrecieron un proyecto de ley de financiamiento gubernamental a corto plazo. Justo cuando los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron una medida provisional que suspende el límite de endeudamiento del país. Si usted no se ha suscrito a este canal, considere en hacerlo. Tendremos mucha información en la temporada de impuestos. El proyecto de ley de McConnell y Shelby no incluye una suspensión del techo de la deuda, lo que refleja el impulso del Partido Republicano para dividir los fondos del gobierno de la pelea que se avecina sobre el límite de endeudamiento de la nación. Shelby dijo en un comunicado lo siguiente. Me complace presentar un paquete con el líder Mitch McConnell que ampliaría la financiación del gobierno, proporcionaría la ayuda necesaria en casos de desastre y brindaría asistencia afgana específica. Los republicanos y los demócratas se han sometido a negociaciones bipartidistas y bicameralmente durante semanas para mantener el gobierno abierto y proporcionar ayuda de emergencia. Este proyecto de ley refleja estas prioridades urgentes. La propuesta republicana se produce cuando los demócratas avanzan con su plan para intentar suspender el límite de endeudamiento del país como parte del proyecto de ley del financiamiento del gobierno a corto plazo, conocido como resolución continua. El Congreso tiene hasta fin de mes para aprobar una medida de financiamiento del gobierno y evitar el cierre. Tanto los demócratas como la propuesta republicana mantendrían el gobierno financiado hasta el 3 de diciembre, fecha en que el país enfrentará un incumplimiento de deuda es menos seguro. El Congreso votó previamente en 2019, bajo entonces presidente Donald Trump, para suspender el techo de la deuda hasta el 1 de agosto. Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha estado utilizando las llamadas medidas extraordinarias para mantener al gobierno solvente. En más noticias, el presidente Biden mencionó que Estados Unidos comprará 500 millones de dosis adicionales de la vacuna COVID-19 de Pfizer para donar al mundo, mientras busca impulsar el esfuerzo mundial de vacunación. El anuncio se produce como parte de la cumbre mundial virtual del COVID-19 que la Casa Blanca organiza. La nueva compra elevará el compromiso total de Estados Unidos de dosis de vacunas para distribución mundial a más de 1,100 millones, dijo a los funcionarios y periodistas de la administración. La dosis recién anunciada se enviarán entre enero y septiembre del próximo año. Hasta ahora, la administración ha enviado alrededor de 150 millones de dosis. La Casa Blanca pedirá al mundo que cumpla el objetivo de vacunar el 70% de la población mundial antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2022. Aún así, incluso los anuncios de donación de nuevas dosis quedan un largo camino por recorrer para vacunar al mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que se necesitan 11,000 millones de dosis para vacunar al 70% de la población mundial. Además de las vacunas, otras sesiones se centrarán en suministros como oxígeno y equipo de protección, así como en preparar al mundo para la próxima pandemia. ¿Tuc? ¿Qué será? En otras noticias, el Servicio de Impuestos Internos IRS dijo hace unas semanas que ante el problema de atrasos de varias miles de declaraciones de impuestos, en el verano estarían en orden y depositarían a los contribuyentes sus reembolsos. ¿A quienes fueran elegibles para exentar el pago de taxes de los primeros 10,200 dólares recibidos como parte de su beneficio de desempleo? El último lote de pagos que el IRS envió a 15 millones de contribuyentes se hizo hace dos meses. Para partir de ahí, a quienes les falta este reembolso siguen a la espera, la espera desespera. Hace algunas semanas, el IRS dijo que se pondría al corriente durante el verano. Sin embargo, estamos a punto de entrar en el otoño y no hay señales de que el dinero vaya a llegar a las manos de los contribuyentes que tanto lo necesitan, así como usted. El último pago se realizó en julio pasado y hasta el momento el IRS ha efectuado alrededor de 8.7 millones de reembolsos por compensación de desempleo, con un valor total de más de 10,000 millones de dólares. Las fechas que el IRS concede para otorgar el reembolso de impuestos van a depender de la fecha en la que usted envió su declaración de impuestos. Si lo hizo vía electrónica, se supone que en un máximo de 21 días hábiles debería tener el dinero en su cuenta. Si eligió el cheque de papel, este puede tardar un mínimo de seis semanas en procesarse. Sin embargo, la realidad es que los tiempos oficiales no se han cumplido. Si bien el IRS dijo que los siguientes pagos se harían en verano, no se dio una fecha en específico. Lo que sí explicaron es el cronograma que sigue para realizar los pagos. Los pagos, primeramente, procesaron las declaraciones de impuestos de los solteros que no tengan dependientes, luego de aquellos que estén casados y presentaron una declaración de impuestos en conjunto. El primer lote de reembolsos fue para aquellos que tuvieran las devoluciones de impuestos menos complicadas. Y lo recibieron ya a inicios del verano. Ahora, están en espera aquellos que tienen las devoluciones o las declaraciones de impuestos un poco más complicadas. Y aunque se dijo que sería para el verano, parece que esto no ocurrirá de esta manera. De acuerdo a la información publicada por I Got My Refund, algunos contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos como jefes de familia o cabezas de familia o casados con dependientes comenzaron a recibir su dinero en el mes de julio, mientras que otros comenzarán a recibir las actualizaciones de sus estados de reembolso en agosto y septiembre. Hasta el momento, el IRS no ha hecho otro anuncio respecto a los reembolsos por el desempleo a quienes les falta. Así que, esté atento en los próximos videos que vamos a dar las fechas apenas el IRS los publique. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. No olvide suscribirse a este canal. Esto va a ser un respaldo para que este canal siga informando, le siga enseñando cómo preparar sus propios impuestos para la siguiente temporada. Tenemos una planificación extraordinaria para que usted mismo se pueda hacer su declaración de impuestos. Le vamos a enseñar cómo hacerlo para que se ahorre un dinerito. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!